En una definición que se guardó todas las emociones para la segunda mitad, el conjunto español superó 3 goles por 1 a Liverpool en el Estadio Olímpico de Kiev y se consagró campeón del principal certamen de clubes de Europa por tercera vez consecutiva. A los 6 minutos del complemento, el francés Karim Benzema aprovechó un error del arquero alemán Loris Karius y abrió el marcador. El elenco inglés reaccionó rápidamente e igualó a través de Sadio Mané, pero el recién ingresado Gareth Bale volvió a poner en ventaja al equipo merengue con una espectacular chilena. Sobre cierre del encuentro y con otra increíble falla, el arquero de Liverpool sentenció la historia, un remate lejano del galés, se escurrió entre las manos de Karim Benzema y selló el 3-1 final. Con esto, el Real Madrid levantó su tercera Champions consecutiva y agiganta su historia.